Esto es un avance del noticiero Cipsi Huarico. Las mujeres revolucionarias huariqueñas se concentraron en la Plaza Bolívar de San Juan de los Morros con el fin de ratificar su apoyo al presidente obrero Nicolás Maduro, ya que el 1 de septiembre triunfó la paz. Y aquí estamos todas representando hoy en el lanzamiento de la campaña Mujeres somos esperanza. Ningún imperio norteamericano, ningún majunche, ninguna derecha fascista va a robarnos lo que nosotros hemos conquistado con amor, con disciplina y con lealtad. Esto fue un avance del noticiero Cipsi Huarico.